La refinería de Salina Cruz continúa operando de manera segura y eficiente, luego de una interrupción en el convertidor de la planta catalítica 2 que generó emanaciones de humo a la atmósfera. Esta maniobra no generó riesgo para la población, daños a los trabajadores, instalaciones ni medio ambiente. La actual Administración Municipal de Tuxtepec, que encabeza Antonio Sácrevangel, sostiene adeudos aún con el Sindicato de Trabajadores 12 de Julio, mismos que ascienden hasta un millón de pesos, así lo aseveró su secretaria general, Silvia Pérez Avendaño. Pobladores de la Agencia Municipal de las Salinas del Marqués se reunieron con el Gabinete de Seguridad del Ayuntamiento de Salina Cruz, con la finalidad de que sea la Policía Municipal quien toma el control de la vigilancia en dicho núcleo poblacional que a últimas fechas ha sufrido el embate de la delincuencia. El cierre de comercios y las amenazas que lanzaron los maleantes en contra de los habitantes deja al descubierto el terror que se vive en San Francisco Isguatán, una comunidad ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, con una población de casi 12.000 habitantes. Jornaleros agrícolas que están por viajar a otros estados del país para el corte de hortalizas denunciaron que haya apatía en el Servicio Nacional de Empleo en Salina Cruz para dar atención adecuada y agilizar sus trámites.